y no le varíen las medidas que le acaban de imponer, porque eso sería catatrófico. Fue un asalto al erario público, un asalto y aquí, déjenme decirle esto, se hace como tan difícil. En otro país eso se ve común, político, corrupto, ir a la cárcel, y no importa la categoría, pero aquí se hace tan difícil, pero sumamente difícil. Aquí se han llevado este país para sus casas varias veces, y se ha hecho tan difícil producir una condena. Bueno, aquí hay, se calcula, más de 23.000 presos, y no hay un solo preso en ninguna de las cárceles del país, señores. No hay un solo preso condenado por corrupción, no lo hay aquí, no lo hay, porque es que es difícil el asunto, sumamente difícil. Y entonces, uno espera que en esta ocasión, uno espera que en esta ocasión, se pueda hacer justicia. Eso es lo que esperamos. ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¡Buena! Sí, buena noche, Omar, ¿cómo estás? Bien, gracias, un placer. Sí, Omar, licenciado Lantiguo, amigo tuyo, tu amigo, abogado. ¡Ah, qué bien! Omar, yo te quiero decir algo, saliéndome del tema de este caso de corrupción. Mira, Omar, aquí no se está diciendo la realidad en cuanto al COVID-19. Pues donde yo vivo, Omar, murieron dos personas que yo me recebo los nombres. Porque lo que está pasando en esa familia es desastroso. Ver cómo a esas personas, en esas clínicas privadas, los sacaron envueltos en un plástico, como si fueran embutidos, metidos en una caja y enterrarlos inmediatamente. Esas personas, cuando murieron, cuando murieron, aquí dijeron que no había muerto uno, Omar. Y esas dos personas murieron, y son vecinos míos, Omar. Déjame decirte algo. Eso da lástima. No están diciendo la realidad de lo que está pasando, Omar. Déjame decirte algo. Tú no viste el programa ayer, por coincidencia. No, no, ayer no lo vi porque tenía audiencia en agua y llegué bien tarde de aquí a mi casa. Pues mira, tú has dado en el clavo. Sí, discúlpame. Yo en el día de ayer, escucha esto, escucha esto. Sí, ok. Vale, un poco, no hablamos, Omar, gracias. Sí, sí, escucha esto. Mira, yo en el día de ayer, justamente, recibo una llamada. Yo estaba en un establecimiento comercial de los más grandes que hay en este pueblo. Y recibo una llamada de un empresario que, de los anunciantes míos. Anunciantes míos, pero yo no estoy autorizado a dar su nombre. Él, pidiéndome a mí que me hiciera eco de eso que tú estás diciendo. Pero él me lo dijo más grave porque a él le dijo, uno de los que trabaja en el sistema de salud de aquí, de San Francisco de Macorís. Le dijo, mire, Don, aquí están mintiéndole, aquí hay una complicidad y están alterando las cifras. Aquí hay muchísimos muertos que no los registran. Aquí hay muchísimos contagiados que no los registran. Y yo quedé, y esto se me explicó. Mira, tal día sacaron de Guisa tanto. Y me está alarmado él, alarmado él, me está hablando. Entonces, él fue, que de ahí fue el que salió para su casa, sumamente triste y preocupado. Él fue a un velorio del muchacho que mató, lamentablemente, sin querer, el regidor de Antonio Acevedo. Que se cruzó en rojo. Él fue a ese velorio porque era amigo del muchacho y de la familia. Y él me dijo, hermano, había que ver cuánta irresponsabilidad en el cementerio, la gente sin mascarilla, la gente todo pegado. Lo que va a pasar aquí, él diciéndome con mucha preocupación. Lo que va a pasar aquí, esto va a ser terrible, esto va a ser devastador. Y me dijo, eso mismo que el licenciado de la Antigua me está diciendo. De que no están dando las cifras. Aquí están muriendo diarios muchísima gente. Y esto está cundido de coronavirus. Y la Guarana, Pimentel y todas esas zonas están cundidos de coronavirus. Y San Francisco de Macoría está cundido de coronavirus. Y eso es verdad. Y no están diciendo la verdad. Y tengo varios días hablando de que aquí se está actuando con mucha irresponsabilidad. Las autoridades que tenemos acá no están actuando como se debe. La gente anda aquí, violenta todo, anda como le da la gana. Aquí no hay temor de autoridad, aquí no hay nada. Esto es un desastre. De modo que ciertamente lo que usted dice es una realidad. Oye, lo que él dice. Ah, pero déjeme contarle. Después me encuentro con un amigo muy querido que compartí con él. Ven. Y él parqueó el vehículo. Cerca de un centro médico importante aquí. Y me dijo, yo vi cuando sacaron cadáveres. Porque por eso es que dicen que no hay crimen perfecto. Y pues la forma, se visten como los que tienen COVID. Y un médico de ahí me dijo que ahí me atendían coronavirus. Me dijo, oye, oye, sacaron que lo vi yo. Tres cadáveres de coronavirus. Y eso no lo registran. Oye, aquí Odílis Hidalgo. Odílis Hidalgo, que es la relacionista pública del prestigioso centro siglo XXI. Me dijo a mi hoyo, Omar. Lo que va a suceder en este pueblo en términos de contagio y de muerte. Va a ser catastrófico. Y se ha visto lo que ella dice. Y aquí la gente, porque no sabe toda la información. Como es, pero esto es una cosa de apagivámonos. Esa preocupación que él tiene. Yo la tengo más grande. Es más, yo hablé con don Eufemio Vargas. El otro día, por teléfono. Y él me manifestó. Y yo le dije, mire hermano. Los líderes de este pueblo. Tienen que tomar el timón. Porque esta vaina va a matar todo el mundo aquí. Y va a matar todo el mundo contagiado. Porque aquí se está actuando con mucha irresponsabilidad. Aquí no hay autoridad. Aquí lo que hacen es hallante. Hallante y hallante y hallante. Aquí no se está haciendo nada con eso. Y se abusa mucho. Se cometen muchos abusos. Pero no se aplican las leyes. Ni se hace lo que se quiere que hacer. Es una cuestión lógica. Buenas noches, mi querida. Buenas noches, mi querida. Buenas noches, mi querida. ¿Cómo está usted, Omar? Bien, gracias. Un placer. Me alegro escucharlo, Omar. Mira, Omar. Yo tengo una persona que lo mando al hospital a comprar la insulina para mi marido. Sí. Y una persona que trabaja de noche me llamó para que no lo mande a comprar la insulina que no es en el hospital. Porque esa trabaja de noche, ¿no? Y sabe todo lo que están sacando de ahí, Omar. Sí, sí, sí. Esto está escondido de coronavirus. Para que lo sepa. Entonces, eso hay que decirlo, Omar. Claro que hay que decirlo. Porque nosotros, los que estamos aquí, que yo tengo ocho meses sentada aquí, que lo único que hago es verlo a usted. Entonces, nos estamos perjudicando, Omar. Claro que sí. Y yo soy una persona con ochenta años y mi marido con ochenta y siete. Oigan, oigan eso. No, quieren que... Imagínese usted. Y esa señora me llamó para eso, para que no mandara a mi sobrinito al hospital. Entonces, ella no puede decir nada, ella no puede decir nada. Ella no puede decir nada, pero eso está escondido del coronavirus. Se están muriendo muchísima gente. Y le están mintiendo a este país. Mintiéndole a este país le están. El país está lleno de coronavirus. Y San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte, está lleno de coronavirus. Pero hubo un día, señores. Yo conozco gente que se murieron. Un día... Y me quedé viendo los reportajes, porque yo los veo diarios, los reportajes de Salud Pública. Y veo que pasan varios días. No murió nadie en San Francisco. Y me dicen, ¿cómo es esto? Pero yo estoy viendo que... Que murió fulanito de tal y fulanito de tal. Oye, ¿y no salen? Entonces, yo ahí me di cuenta. Que nos están tomando el pelo a nosotros. Nos están tomando el pelo. Y evitémonos que esto se salga de la raya, porque después, si es verdad, que no haya camas, que no haya para los ventiladores, que no... Lo descuidado intensivo, que esto se salga de control. Yo no quiero ni pensar una cosa así. Porque ustedes no tienen ni idea lo que sería eso. En una jungla como esta. Que esto se salga de control. Yo no quiero ni pensar una cosa así. Buenas noches. Aló. Omar, buenas noches. Buenas noches. Omar, un saludo a un bien oyente tuyo. Que se llama Roberto. Y su esposa Chabela. ¿Roberto? Sí, Roberto. Aquí estoy de Guaraguao. De aquí, de Villarriba. Oh, Guaraguao. Guaraguao. Qué placer, Roberto. Un saludo a esa gente para allá. Oye, Omar. ¿Cómo es?